Ay, mi amor Ante todo, yo lo respeto, yo no le hago bullying a nadie No, solamente a mí Nunca, dígame cuándo le he hecho bullying a usted Yo siquiera ya aprendí a desquitarme No, dígame cuándo le he hecho bullying a usted Ayer me desquité muy bueno Eso bien Quiero, quiero ser tu canción desde el principio al fin De paraíto mío, ¿no es cierto? Y ser tu carmín El baño que te baño La toalla que deslizas por tu piel mojada Es que la escuché ahora y ya se me quedó y se me quedó y se me quedó Ay, a ver, espérenme Es aquí Parpetón Mejor salud Salude Salude Hola Listo Vamos a trabajar Ay, pero me lo, me lo, casi me lo hace comer Salude de Santa María Bueno, vea pues Salude de Paraguay Sábado Mañana Sábado 2 de octubre 4 de la tarde Taller de empaques Les van a enseñar a hacer 5 empaques 4 moños Tenemos un rosetón Este por ejemplo es el empaque en forma de cono Ustedes acá en este empaque pueden meter ropa, zapatos, cojín, o sea lo que les un peluche Un balón, es genial Te traigo mañana un balón de Benjamín para que lo empaques acá y Ay, qué felicidad Sí, bello como me dice Mi mamá le va a empacar mañana en el taller de empaques un balón en este cono para que vean Ay, qué lindo Listo, entonces vale 60 mil pesos moneda colombiana, tiene plazo para inscribirse esta mañana todavía, es a las 4 de la tarde Me hablan al whatsapp y yo les hago la inscripción con todo el gusto del mundo Vamos a compartir, vamos a compartir este video para que se conecte muchísima gente Eh, pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo porque tenemos activado Paypal Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar Que lo baje, que lo baje, que lo baje, que lo baje, que lo baje Perdón niñas, perdón, perdón A ver, esto cómo es que es A mí me toca la parte siempre más difícil Sobre todo la... Ahí Más bajito Más bajito Ahí Más bajito ya sí es imposible Esperen pues, esperen pues Eh, ahí Eira, usted va a participar en el taller de empaques Eh, para este no se ha inscrito, creo, o sí, ay no sé Bueno, vamos a trabajar Fomi Tengo en este momento En mi posesión Estos tonos de verde Y este cafecito ¿Qué creen ustedes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, se me pasó el mal genio Ayer no le prestamos ni cinco de atención Ella era brava y nosotros muertos de la risa Nos la gozamos toda la... Si tengo esos colores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, yo tengo una jirafa En verdes Con café Bueno, Vane, le atinaste Le atinaste al asunto Vamos a hacer un aguacate Una baba Como que una baba Dice una baba Y me dijo Una baba no joda Una montaña Una faldera Listo Vamos a darle al asunto Vamos a hacer un aguacate rellenito Un aguacate... ¿Se acuerdan la luna que hicimos ayer? Vamos a hacer lo mismo Un aguacate relleno Listo Que el niño amanece hoy diciendo Jojo, jojo Y me dice Mamá, así dice la hormiguita ¡Ay! ¿Cómo vamos a sacar el molde del aguacate? Simplemente montañita arriba Semicírculo Como le quieran decir Y venimos a uno de los dos lados Que les quede más fácil Sacamos curva Y nos venimos con la barrica Vea, vea Complázcame a... Complázcame a Jerónimo Que un árbol Un árbol relleno Entonces ¿Por qué le estoy trabajando solo a un lado? Porque después que nos quede bonito Que ustedes queden satisfechos Con un lado Con un lado Ya simplemente como es molde Lo vamos a doblar Espérame que tengo que leer Primero Eisi ¿Cómo es que... Eisi, no es cierto Es que se me perdió Ella Listo O sea Paso a paso Paso a paso Mire, así éramos nosotros Con los marcadores Empezamos con dos Después fuimos sumándole Y después le fuimos sumando Y necesito leer este Acerca de cómo se saca el molde De este aguacate No, por ahí dijeron que muy fácil Creo que leí Pero no me gustó Voy a hacer otro Porque no me gustó Cómo me quedó acá abajo Yo soy muy canzoncita Oíste, es que el aguacate Siempre quedó como Barrigo Yo era que no había visto Hacenme lo más Un tricito más larguito Es Mire Así te gusta madre Y le quito barriga A los lados Te hace un poquito de barriga Miren Hay que... ¿Así? Sí Listo, Karine Y te mando un saludito Ay, no Yo necesito mi celular Tengo una chica Que cumpleaños en Venezuela Que es fan de nosotros Y se me olvidó el nombre Me perdona Pero yo le canto Yo sé que usted me está viendo Usted cumplió años ayer Su prima vino donde mí Pero es que Yo se lo canto así Es que se me olvidó el nombre Si está ahí me... Me dicen Cumpleaños Feliz Ta 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 Esta semana Vamos Si tengo muy cadero Ni las caderas nunca mienten Según algo Las caderas nunca mienten Y eso Que les quede claro Listo Madre Hacemos que hay Por ahí uno dijo Que está haciendo Torta Hacemos torta Esta semana En videíto Otra vez Desde tu casa Hacemos una tortita ¿Te parece? Una tortita Vamos a ver Si ya me gusta Ahora sí Es que Ahora es que lo voy a decir A mi María Ahora Muestrele la diferencia Muestrele la diferencia Niñas Niñas Ustedes Mismos Tienen que ser Los Los que más Mira Mira que feo Este otro Sí Ahí me gusta La diferencia Miren Ustedes tienen que ser Sus mayores ¿Cuál es la palabra? Los que más Críticos Críticos Los Ustedes deben de ser Sus peores críticos Listo Bueno Entonces Hecho esto Así como ustedes Me invitan a cositas Que a cada rato Les digo Estoy acá ¿Quién me va a traer algo? Tráiganme una ensaladita De fruta No se alpico En la cana Nadie llega con nada Les digo por la mañana Y tengo hambre Me traen desayuno Ustedes no llegan con nada No, no, no El viernes Si queremos chiste Ajá Claro Es viernes Si el cuerpo lo sabe Bueno Vamos a controlar Pongamos música Ya voy a poner música Yo voy a poner música Estamos ya casi en diciembre Que como diciembre Que es el mes de la parranda Entonces voy a trazar Las dos tapas La de adelante La de atrás Pues Porque Lo vamos a hacer Rellenito Como la luna de ayer Listo Los que no vieron La luna Con el zorrito de ayer Estuvo brutal Ese video Tuve un genio hermoso O sea Ahí me frotaban Y le concedía Eso a todo el mundo ¿Puedo coger un segundito Y te lo devuelvo? No Entonces Vamos a cortar ¿Y cómo se corta? Con mucho cuidado Listo ¿Siguió? Sí Oh nanita Dice Cuando vengan acá Le voy a ahorrar Para el taller Y para invitarlas A Cholau Hágale pues Nomi dice Que ella está en Ecuador Va para esa Ella nos admira mucho Y Y estamos Desde muchas Y nos están Escribiendo Desde muchas Partes Es que en 15 días Les llevo de desayuno Voy desde Bogotá A visitarlas Así sea Lo último que haga Bueno Pero mucho cuidado Que las promesas ¿Para qué se hicieron? Para romperlas Para cumplirlas Si lo último Que hacen en la vida Es trarnos desayuno Hágale caso a la vida Siga el camino O sea Traiga el desayuno Traiga el desayuno No sé qué cosa Se desvió de la luz Después de traer El desayuno Ya ustedes Bueno entonces Vamos a Calcular Carmín Nos saluda Es Por acá Nos da Y por acá También Nos quedó Súper Listo Entonces Vamos a Esa bandera Es de Costa Rica Ay yo quiero conocer Tantos países No yo también Claudia me invita Dice Dice Jerónimo Es que diciembre Es el mejor mes del año Porque es mi cumpleaños No mi amorcito Yo le digo Porque es el mejor Ya llegó diciembre Que es el mes de la parranda Ustedes no se han dado cuenta Que yo no me sé Ninguna canción Bueno entonces Tenemos esto acá Vamos a pegar Después cuando lo peguemos Lo pulimos Listo Le pulimos Por ejemplo acá Va a quedar salidito Pero es que Por los dos lados Da y no da Bueno hagámosla por este Listo Lo voy a pegar Listo Ah volví Se me quedó la silicona por allá Manden saluditos Mientras lo pego Para que continuemos Que ponga Ponga musiquita Un buen genático Esos bien lindos Es que yo Yo cumple Voy a utilizar Mis vacaciones Para conocerlas Ay volémonos Cuando va a venir ella Cuando vaya a venir Me avisa Madre Cuando nos vamos En la fecha Ay no mentiras Pues como Que rico Es que Ay Clau Si mira Clau se acuerda Oiga Estas viejas se acuerdan De todo Mira Miro Dice Clau Es que Que un Que si que hagamos Una torta Una torta Hormiguita Aún hago En el microondas La que me enseñaste Pero eso si Que tenga el toque mágico Que le da al niño hermoso Ay Benjamín Metió la mano Bueno Vamos a dejar este huequito Para rellenar Lettering Ya está No es sino Que lo paguen Y se les ingresa Al taller De lettering Vale 70 mil pesos Eira No es sino Que Moneda colombiana Ese taller Ya está Y por cierto Está buenísimo Bueno Entonces Ya tenemos Esta primera parte Le dejé El huequito Para rellenar Ahora Vamos a hacer El frente Del aguacate Listo Si ustedes Quieren poner Este aguacate En un pin Antes de sellar Por acá abajo Le meten El palito Y ya Después lo pegan Para que el palito Quede por dentro ¿Entendido? Oíste mira Esta Jenny Es que Ja 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 Y pone dos caritas Tristes Bueno mi amor Para la bipolaridad Hay medicina Ay va Con que usted Va a estar conmigo En el taller A mí ya me pasaron El chisme Mi hija Ah si Alba Ya se inscribió Bueno entonces Tengo acá Este aguacate Que es el grande ¿Qué voy a hacer? A mí nos invito Ecuador Aguanta aquí El Ecuador Que inviten Nos Vamos a chiquitar Me muero de ganas De arrancar A viajar Otra vez Estos talleres Que estamos dictando En estos momentos Son virtuales Eso por un lado Por el otro lado Les cuento Que Dios Nos ha dado El don De enseñar También 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 Que no importa Que tan feo escriba No importa Si sabe escribir O no Es casi Que si siguen Los tips Que les damos Quedan marcando ¿No es cierto mi amor? Yes very well Bueno Le quite Menos de un centímetro Ahora No les puedo dar medidas Porque yo no sé De qué tamaño Van a hacer La primera capa Del aguacate O sea Todo este fondo Pero Yo acá le quite Menos de un centímetro Listo Y voy Al verde Medio Solo Ya no voy a trazar dos Porque el aguacate Solo va a tener Un frente Entonces Solo Voy a trazar Una parte Oigan el Lo que dice Yo llevé letra Y con eso Ando haciendo De Ay me encanta Que nos digan eso Es que esos talleres Son un éxito Eso es excelente Vean yo les explico Lo que pasa es que Ah bueno Voy a decir dos cosas La primera es una Acerca de los talleres Y la otra Ani porque mejor No hacemos Torticas de chocolo Delicioso Y hace mucho No me haces Torticas de chocolo Que son Torticas Hágale pues Choclo Choclo Hágale pues Vamos a hacer Me dice cuándo Y yo me voy para su casa Ese día por la noche Y le hacemos Oigan Otra cosa que les quería decir Miren Los talleres de nosotros Son unos talleres cerrados Que son Talleres cerrados Y como serían abiertos Son talleres que dictamos Por Facebook Son grupos cerrados O sea que ustedes Pueden comprarlos Cuando deseen E ingresan Al grupo Donde estamos dictando Y nosotros Nos las dejamos solitas Ahí les contestamos Las preguntas Ponemos tips Vamos Seguimos como En pro de lo que Bueno Seguimos Le estoy quitando Otra parte Miren que es Menos de un centímetro Y que voy a hacer Con este Voy a hacer El verde Ya más vivo O sea En estos tres tonos De verde Es que manejo Yo pues acá Los aguacates Yo les puedo dar Una idea Obvio Eso no se trata Que las llenemos De ideas Por ejemplo Yo si ustedes Van a hacer esto Muchas veces Yo les diría Que no lo recorten así Sino que con un bisturí Lo recorten por tanto Para que les quede El mismo molde ¿No es cierto? Para que guarden El molde Sí Genial Vea pues que ahí Se les están dando Ideas maravillosas 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 Vamos a seguir Imagínate que Un muchacho Conoció a una muchacha Por Ay bendito Sea el Señor Padre Jesús Misericordioso Señor Tene compasión De tu pueblo Ya arrancó Ay Señor Yo como me estaba Manejando de bien Cristo Entonces Ya que le dice El muchacho Ay se Jerónimo Tortica de maíz Y le dice El muchacho A los muchachos Es que Hola como estás Hola como estás Que niño Yo quisiera ver tus fotos Y le dice Es que Ay las tienes Es que yo quisiera verte Y le dice Ahí tienes mis fotos Bueno ya dañó el chiste Ya lo dañó No pero es que No 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 Es que me descontra No 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 Ya me va a echar la culpa a mí Ya me va a echar la culpa a mí ¿Qué cosa? Usted la que me descontra Ah sí Seré yo maestro Ajá Yeah Yo me quedé encantada Con su forma de enseñar Desde hace un añito Que las veo Me llevaron a olvidar Todas mis penas Y aprendió mucho Gracias Bueno vamos a Vamos a ponerle sombra Se acuerda Voy a contar el chiste No pero como ya lo embarró Se acuerda Jerónimo También tenemos Qué chiste También tenemos ayer De cómo poner precios Ya está listo Eh ¿Qué les iba a decir yo? Ah imagínense El chiste Yo quiero torta Tequilita Y chistes Si ustedes supieran Yo donde tengo Un roncito Reservadito Allí guardadito Yo tengo un tequilita Reservadito en la casa Ay qué rico Ah llévelo el día De las tortitas Obvio no Daira Simplemente Eh Por Toda esa información O sea por Whatsapp Allí te dicen Dónde debes cancelar Y ya Te dan el link Para que ingreses Si están fuera de Colombia El pago sí o sí Es por Paypal Si están en Colombia Tenemos pago Con Necky Van Colombia Vivienda David Plata Efecti Gana O sea No tienen Pierde Camila pues Esta va para usted Llega un muchacho Y le dice a la muchacha Vuelve y juega Vuelve a arrancar Vuelve a arrancar Llega el muchacho Y le dice a la muchacha ¿Dónde puedo verte? Y voltea Y le dice a la muchacha En mis fotos Y voltea Y dice el chico No De más cerca Y voltea Y le dice Ponle zoom Ay no jodas No no Yo no lo puedo creer No 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 Señor Yo te dije Que me estaba manejando bien ¿Cómo para que me pase esto? Muchas gracias Jenny Jenny dice Muy bueno Le poner presión No sabemos Lo mal que cobramos Uy sí Bueno Oiga la pregunta No esta pregunta Así que hay que leerla ¿Qué pasa si ponemos el precio Y no desean pagar? ¿Le debo poner Mucho descuento? Solo le digo que no Uno le dice Es que le pasa mucho ¿Se conoce esta canción? ¿Qué dice? Chao chao Adiós Adiós Goodbye Jenny dice que ella es de San Luis Palen Que Lina dice que está feliz Porque es su primer en vivo O sea que Lina es una nuevona Bienvenidos a todos los nuevos Katy El taller de precios Es para donde ustedes Te hacen live Es la más remota Chicos Para hacer esta sombra en foamy Pues es lo más fácil de este mundo Mil millones de técnicas hay En estos días Deberíamos hacer un live Solo de técnicas de difuminado ¿Qué te parece eso? Pero esa idea está muy chévere ¿Ustedes han visto que ella difumina Con lo que encuentra su paso? Con lo que encuentre Yo si no Yo no le busco trauma y problema A la vida con eso Bueno Bueno Entonces estamos muy juiciosas Viendo pues Todas esas obras de arte Entonces tenemos el aguacateiro Con el wikiteiro Lorena dice que siempre nos ve De cartán Tenemos esta parte Y tenemos esta parte ¿Cómo se va viendo? Chicuelas Chicuelas Y vamos a hacerle La pepeiro La pepateiro Que vamos a hacer la pepa Y Ojo No vayan a empezar acá Ale Pero ¿Por qué? No lo termoformo Ustedes bien juiciosos Se van Y lo van a termoformar Yo acá no tengo Donde termoformar La plancha La tengo arriba Ani ¿Cuánto vale el taller de precios? 20 mil pesos El taller de precios vale 20 mil pesos Si están en Colombia Pueden pagar con David Plata Vivienda Anequio En Colombia Si están fuera del país Tenemos activo Pa y pa Listo Vamos a pegar Desde Zarzal Valle Y de Aneticez De la Ceja City Pilas acá Como ahora esto Lo vamos a poner rellenito Entonces tiene que quedar Bien puesta la silicona Alrededor Para que no se levante Pero tampoco De una manera Exagerada Ustedes les parece Que yo soy gritona De una manera Exagerada No me han visto Cuando veo una cucaracha Para que Que estaba diciendo Ay yo estoy igualita A mi mamá Para que no se le salga Por los lados Perdón A ver Espérame un momentico Ani Necesito A ver Claudia A ver Espérase que es que Hay varios dudas Aquí dice Yo a veces utilizo tizas Y no me da Y ayer vi un video Donde decía Que había que humedecerla No sé si es verdad Me aclaran eso Por favor Pues nosotros no humedecemos Nada de eso No, no Pero si la tiza Es supremamente seca Seca, seca Yo tengo unas A veces simplemente Me funciona Haciéndole Pasándole Y después Haciéndole con el dedo Si quiero que me quede Más oscuro O sea Que el color No me quede Tan claro Tan pasteludo Si pone cualquier cosita Uno humedita ahí Y le va haciendo Un platico puede ser Y le va haciendo Y con eso te va a quedar El color más vivo Pero igual Para la sombra Con colores claros Se ve supremamente bonito No hay problema Dice Natalia Mi antojo Y me estoy comiendo Un pedazo con sal Pues yo me lo comí En el saladita ¿De qué estamos hablando? Del aguacate Pues yo no comí A mí no me dieron Es que a mí no me dan nada Ay pobrecita Como sufre Bueno ¿Qué más? Bien Ani Necesito Claudia Les explique Todo acerca de los talleres Son informaciones Que sean por WhatsApp Por WhatsApp Pero les queremos hacer Un resumen Porque tienen dudas Quiero que les contéis ¿Qué talleres tenemos? Chicos disponibles En el momento Hay taller de Cómo poner precios Vale 20 mil pesos Fofuchos Vale 90 mil Lettering Vale 70 mil Timoteo Y marcado de globos Que es un solo taller Vale 60 mil Letras en Fomi Y caja sorpresa Vale 60 mil El del sábado Que va a ser el que va a estar en vivo Vale 60 mil Que es de empaque de regalos Listo Ahora Ay y elaboración de anchetas Vale 90 mil Si ustedes quieren alguno de sus talleres Esos talleres ya pasaron Ya pasaron Y simplemente está cada uno En un grupo privado en Facebook Cada tema Entonces ustedes Lo único que hacen Es me dicen ¿Cuál les interesa? Lo cancelan Y yo les doy el link Y les doy el ingreso Y ya ustedes quedan En el grupo De ese Del respectivo taller Lo miran La cantidad de veces Que ustedes Deseen Y consideren necesario Ya para que vayan Haciendo el proceso El que está El que va a estar En vivo Como tal Que es Que estaba nuevo Es el de empaque De este sábado Apenas pasa el sábado Vale yo quiero El taller de empaques Que dieron Se les vende Y se ingresan al grupo Y simplemente Lo van a ver Retrasadito Pues o sea No va a estar en vivo Sino que ya estuvo Pero ahí pueden hacer Preguntas Es como si Si estuvieran activas En el pez Ya es súper fácil Listo Bueno Hecho esto Los ojitos Se los hice con Sharpie Normal Si ustedes quieren Pueden hacerle los ojos También por ejemplo Con el mismo foamy Cortan el óvalo Le hacen el puntico blanco No hay problema Si quieren que este No sea un aguacate Sino un aguacata Le ponemos Eso sí es nuevo para mí Le ponemos Pestañas Pestañas Y moños Ya ustedes me dirán Si lo volvemos Si lo dejamos aguacato O la quieren aguacata Niñas ¿Qué quieren? Dama o caballero? Tengo acá Yo quiero que Yo pensaría Que deberías de hacer Un aguacata Para poder aprender a hacer El de letras en foamy Y caja sorpresa 60 mil El taller Ahí se me despegó todo Y el de letra Timoteo Y Marcado de globo Uy se me despegó todo Le eché la silicona fría ¿O qué? No ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esa silicona Salió mala No digas dónde Pero esta dónde fue Ah ya sé dónde Vea Les voy a contar una cosa Hay siliconas Que salen asquerosamente malas Mi mamá ya me había dicho Y yo le dije No, eso es que te parece Y miren lo que está pasando Y ayer con la luna También me pasó Esto mismo pasa Con el papel globo El papel seda Hay unos que salen Súper malos Hay otros que salen Más buenos Esto mismo pasa Con la cartulina Madre blanca Que compramos Salió una súper delgada Mala Súper delgada Parecía como hoja de De bloc Sí ¿Con qué estoy rellenando? Con algodón siliconado Acá le decimos guata Es que una guacata me parece Todo el mundo está diciendo Aguacata Se quedó aguacata Listo Vamos a hacer la guacata Listo Entonces estoy rellenando Está preguntando Que si ese se puede hacer Sobre las cajas Chicos Este aguacate Lo pueden pegar Acostado Lo pueden poner parado Recuerden que les dije Si lo quieren Con un pincito Simplemente acá Antes de cerrarlo Le pegan el palo Que quede en el foamy En la parte de atrás Listo Pendientes con eso pues Y ya les queda en fin Y no solo coser normal Sino que con pita De colores Pueden ser por ejemplo Ototono Otro tono de verde Y le hacen la puntada Así Y le va a resaltar Y se les ve precioso La puntada así Ella no sabe Cane la puntada así La que es así 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 Llegó Diana Apaga y vámonos Mi amor Hermosa tu palta Así se llama en Perú Sí Yo he descubierto Que si Que si se llama palta En muchos países Descubrió el agua tibia Descubrió el agua tibia Oiga ya tenemos Un astronauta Lo más de lindo Video de astronauta Ya tenemos Por cierto esa caja Se vendió La caja de astronauta El pinte Todo eso Todo se vendió Astronauto Astronauta Dijiste astronauta Dicen que si se puede llenar con dulces Que si se puede llenar con dulces Bueno vea pues esta opción Ay no 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 Yo si soy inteligente Yo si fuera con dulces Yo Dejaría abierto más o menos De acá a acá O sea Un buen espacio Para que no se le rompa a la gente No se le abra Lo haría cocido Y acá le haría un hueco Para que se amarre Con un moño Con una pita Y entonces la boca Le quedaría súper abierta Y metería los dulces Pero entonces yo pondría resal Pondría refuerzo adentro Por dentro Para que no se le rasgue El foamy delgadito Angie Tobar Con nosotros Puedes encontrar Muchos talleres Pero eso Esa información Se da por whatsapp Vea Silicona mala Mala Yo dije Yo dije Ese silicona Estaba perversa Mala Mala Uy pati Pati La puntada Se llama de caballito Es esta que uno llega Y hace Tun Cuando se vio los dedos Ey madre ¿Cuándo vas a empezar A hacer pulseritas? Vas a enseñar a hacer pulseritas Que les prometiste Si me acuerdo Yo te acordé ayer Pues ayer a esta hora Pero te acordé O sea Pero que la acordé La acordé Que también se puede poner Donde está la pepa El aguacate Y una aceita No, no, no Ay divino Para que se vean Los dulces También se puede llenar Con bolitas Es que Las alternativas Están abiertas Oiga Vea Les quiero dar las gracias Porque les estoy brindando Esta idea Y ustedes la están Transformando Y amo La gente creativa Y para eso Estamos acá nosotros Para enseñarles Y que ustedes Hagan magia Que ustedes Hagan magia Les quiero agradecer Por eso Por todas las ideas Que surgen A partir de un proyecto Como este Muchas gracias Dice Hoy lo creen En mi hora de almuerzo Lindo todo Un like En mi hora de almuerzo Saludos desde Vélez Bueno Gracias Diana Ay ese aguacate Que pusieron Está muy lindo Raquel puso Un aguacate Ya lo comunicaba Pero Como está Tan malita Esta silicona Estoy revisando Que si nos haya quedado Diana Como tú puedes observar Estoy haciendo Una cigüeña Era una jirafa Ah Sí 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 Y bueno Ayer también escribí No sé si fuiste tú Que escribiste Que con retazos de foamy Vean Imagínese que Yo hacía unas cortinas Que eran con Puros retacitos de foamy Y quedaban muy lindas Y se vendían mucho ¿Te acordás? Sí chico Le voy a hacer aguacate A madre Un poquito de foamy Mire ya Porfa ¿De qué color? ¿Tienes de pronto morado O rosado O fucsia? Claro que a mí me gustaría Verde Es que tenés Rosado o morado Siga bueno Dame verde Ay no Ay gente Tan rara Vean mija Yo soy cubriente Guay que quiera Ay qué cosas Oiga no Qué porquería De silicona Rosa Qué dicha Rosa dice Que lo va a hacer En pañuelense Y como coge Divino Y ese material Es súper bacano Yo amo también Ese material Lo que pasa Es que no lo sé Trabajar Como Como de pronto Pues trabajo el foamy Pero ese material Me parece espectacular Bueno entonces vamos a transformarlo En aguacata Lo voy a decir a la mona Que me saquita todo lo de navidad Para empezar a hacer Listo Cosas Qué felicidad Acabo de chacar Mili Hola Mili Entonces Simplemente voy a cortar Una tirita Ah pero Le hago el moño plano O el moño como les he enseñado yo En bombado Nos lo has enseñado Para que lo repitamos Vamos a hacer el moño En bombado Y lo quieren en rosado ¿Quieren el moño en rosado? Ay no En verde Para que sea bien aguacatudo Hágalo en el color Que quiera a mí Gracias Dos montañitas Voy al otro lado Dejo un espacicito Hay una puntica Llego a la mitad Y Vuelvo acá Listo Historia de Pomi Y algo más Salúdenme Señora Clau Estoy desde Venezuela Venimos acá A la mitad Ponemos esta pichurria De silicona Gracias Alejandra Ay no Que mensaje tan lindo Acá Y acá en la mitad Y vamos a sostener Que es de zarzal Vamos a sostener Vamos a sostener Manijo Me encantó Un saludo al hormiguero Del mundo Mundial Hermoso Entonces vamos a hacer Tortica de choclo Listo Y Entonces venimos acá Claro que como tenemos Tantos nuevones Deberíamos de hacer también La otra torta Que ya además Que se desapareció Tenemos mucho que hacer Madre mía Rosa La temática de los moldes Es muy fácil Nosotros se los enseñamos A sacar Para que nadie 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 Le diga Nadie Le humille Por un moldecito Miren nosotros Le enseñamos a sacar El molde De todo De todo Para que usted haga Del tamaño que quiera De lo que quiera Entonces tenemos acá El moñito Y venimos Y lo pegamos Mariposa García Oigan Niños Niñas Gracias por esos mensajes Están lindos Miren Es que es de todas partes Y encima Colombia Se alboroto voy Que no quede Exceso De Silicona Listo Y entonces Vamos a hacerle No, que porquería De silicona A verlo, a verlo Dígamelo ¿Quién está temblé? Que hay mi amor Me llaman La pulso En el bajo mundo Guaitarilla Nariño Ay Karen Yo no sabía Que había algo Que se llamaba Guaitarilla Venimos acá Y A esto no le puede Faltar el corazón ¿Dónde le hago El corazón? Acá Acá en la mitad ¿Dónde le hago El corazoncito? Yo se lo haría Yo le haría dos Uno en la mitad Como haciendo la boca Así Así Y otro acá O le quito Estas de acá Y le hago dos corazones También También puede ser Pues como así Haga lo que lees La gana Prácticamente me dijiste A uno dice No vi el moño Pobre Clau Está llorando ¿Qué se puso a hacer? Qué coquetería Y aguacata Y se quedó aguacata Ahora Ahora ponemos aguacata Y dice No se dice aguacata Ahora ponemos en el video Aguacata rellena Y nos cae la ley O sea La migra La migra Listo Ah y las pestañas Miren Les enseñamos Con tanto amor Con tanto Es que es primera vez Que las veo Es que es des cara A ver pues No la verdad Si quedó Muy hermosa ¿Dónde la Qué utilidad Le vas a dar? Ahora me la voy a comer No me Si la quieren poner Plana No es sino Que la peguen En una caja Si tienen una Es que las de madera Están súper altas Madre Si por ejemplo En una de madera Al frente Divina O pasame Una de cartón Normal Ya saben Que si la quieren Poner con pin Le tienen Que poner el palo Antes de pegar Acá Por favor Si ustedes Por ejemplo Tengo la caja Y la quieren Poner acá Vea Decorativa Divina Si la quieren Para La quieren poner Acá Se ve preciosa Si la quieren Parar También se ve Muy bonita Eso sí Tienen que ponerle Un buen Siliconazo Y que no se vea Si la van a parar Mire lo que van a hacer Los que la vayan A parar La paro Madre o qué Si Está linda Ah pero Como así Solo porque Como que me quedó linda Pues mi mamá Así es muy cruel Le hice acá Derechito Vengo y hago Esta tirita Vengo y hago Esta otra Tirita Es que con esta Porquería De silicona Vengo a la Parte que está Acá Plana Y pego Esta tira Listo Y donde la voy a parar Diana Diana molestando Porque varias preguntaron Que a cómo venderíamos Este Y entonces Y dice Ahora le dicen Que se inscribe al taller Víctor De cómo poner preso Ya Les voy a hacer un resumen Bloqueo 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 Pego la otra Tirita acá Les voy a decir Lo que siempre Les repetimos Niñas Niños Nadie 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 Absolutamente Nadie Puede poner el Preso Por ustedes Porque no sabemos Ni cuánto se demoran Ni qué material Invirtieron Cuánto Cuánto De este Mirellaito De este Fomi Mirellaito Le pusieron Con qué Lo rellenaron O sea Son cosas Que solo Ustedes En el proyecto Que están haciendo Pueden decidir Se me va maluquear Claro Es que solo Tiene que poner Un refuerzo Aquí así Pero vos Se lo pondrías De acá A Canele Sí Sí O con algo Más tieso Pero No Pero con Fomi de dos Yo se la voy a poner Con Fomi de dos A ver si le da Para que le resuelva A ellas Mire Me encantan Todas estas cosas Porque miren 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 La idea es que Ustedes resuelvan El problema No que nosotros Las dejemos A ver ustedes Cómo lo resuelvan Sino Que nosotros Podamos resolverlo Con ustedes Y que ustedes Vean Cómo va a quedar Y que debe Quedar Bonita ¿Cómo debe Quedar? Bonita Ya les voy a Voltear ¿Crees que Madre Que en L O crees Que le debo Hacer puente? Yo diría Que A ver Sosténgalo Con la aguja No tiene la aguja Ahí Pero te pongo El dedito Acá Quita el dedo Pero es que No está pegado Quita el dedo Tiene que quedar Más cortito Y acá No tan larga Esta tira Sí No Sí Así larga Antes larga Para que sostenga Vamos a hacer un ensayo Tenemos silicona Acá cerquita ¿Te la saco? Ah no Ya acá la encontré De silicona Esta pecha Con una guapita de globo Con una guapita de globo Que haría bien ¿Qué es eso? ¿Cómo así? La cosita En una Ay sí Esa idea también Está genial Bien Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Con un palito Mire ¿Sabe qué es lo que pasa? Me encanta Me encanta Que se andan así Cuando hacemos una cosa de estas Despertamos la creatividad de todos En este momento Lo estoy haciendo un ensayo Pegando esta parte Acá atrás Porque la idea es que Cuando el cliente se lo lleve Quede bueno Yo Yo Es que yo no sabía Que lo iba a parar Yo no sabía Que lo iba a parar Y me voy a defender Porque yo le hubiera puesto El palo antes de Para haberlo puesto en la chupa Yo por ejemplo No lo pegaría así Sino que lo pegaría Es de más acá Que quedara Pero es que mira Que ya se sacó acá Eso No es que la silicona Y no le puedo meter el palo ya Para pararlo Ah sí Entonces pásenme Un palito de globo Con una chupa A ver Pero a mí me gusta más Como lo estás así Entonces lo termino así O le hago con el palo de globo Vea Que ya empecé a despegar esto Lo hago con el palo O lo termino así A ver si nos da Mi mamá dice Está diciendo por allá atrás Que lo dije así Yo hago lo que me digan Como quieran Quiero Lo ensayamos Ya lo pegué así Madre pues ¿Sabe por qué me gustaría Así? Dice una así Con la copita de globo No con palo ¿Sabe a mí por qué me gustaría Que ella solucionara el problema así? ¿Por qué? ¿Por qué? Como lo estabas haciendo Pero retirar Yo ya hubiera botado Esa silicona hasta la china Yo también ya estoy Que lo hago ¿Por qué? Porque es una Porque si nosotros No tenemos esto Entonces ¿Cómo resolvería? Vea Con el palo sería Simplemente por debajo Meten el palo Tiene que quedar pegado En la parte de atrás Como les dije Y con esta Pásame madre la copita Por favor Pegan la copita Así Acá al revés Y ya con el palito En el aguacate Lo clavan Y ya La solución Es taparlo Listo Ese es con el palo Ahora vamos a tratar De resolverlo Como lo estamos Haciendo acá Vamos ¿Por qué? Porque es que ustedes No neces Y si Y si no tienen el palito Quédense Se tienen la rayita Pero ¡Woohoo! Ay no Le toca escuchar A uno acá Sí Marta Esa fue la propuesta Que yo le hice a ella Cuando me le arrimé Que lo hiciera Pero que lo hiciera Más retiradito Para poder que le dé la Ahí ya Ya lo tengo suelto Muy bien Esa es la idea Esa es la idea Ustedes tienen que resolver Pero entonces Como Pablo y Ryan A ver yo veo como lo resolver Esa es mía ¿Qué haría yo? Le pondría Un corazón Acá atrás Que se lo voy a poner ya Y uno es adelante ¿Para qué? Para sostener ¿Qué pasa? Que resulta que Como estamos Entre tantas 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 personas Como tenemos tantas personas Viendo eso Todo el mundo tiene Un Es un mundito Y todo el mundo tiene Una idea Una idea De solucionarla Y de sacarla Dígame esto A las 2 3 de la mañana Uno terminando eso Para que el cliente Llegue a las 6 y media Para no dejar morir El proyecto Exacto Oita ponga un rollito Esta es ya poniéndole el toque Porque nada puede salir feo del negocio Absolutamente nada Todos están contentos de que lo solucionaste Muchos dicen pues dan ideas Pero la verdad es que si lo sacaste Que es la idea Y las ideas de todos Son valoradas Y funcionan Porque es que ¿Saben qué? Resulta que si nosotros No tenemos Este pomio No tenemos el palito Esas ideas que ustedes nos dan A nosotros nos sirven Para solucionar mañana Todo esto que corté Se lo estoy poniendo atrás Pero ya voy a hacer Para la parte de adelante Pero es que necesito Tapar esta parte Si le encontré la caja Pues perfecta a usted El tono está divino Me encantó Bueno Entonces ya voy a cortar Simplemente unos Para la parte de adelante Y listo el pollo Perdón Y listo el El aguacate Desde buca Desde buca Desde buca Valle No Me encanta que nos pasen Cosas así Porque no es la idea A mí no me gustó Que me pasara eso Porque es que Le pude haber puesto Madre el palito Desde el principio Si me hubiera dicho Me voy a mover Párenle en la cañita No Y ya no habría pasado Por todo este Sufrimiento Natalia Si me acuerda Mañana por la mañana Traigo el hilito Ay no A la noche Me tengo que acordar Dime madre Que se está viendo Cómo quedó atrás Si se está viendo Cómo quedó atrás Y quedó súper lindo Imagínese que Estuve hablando Con un frasquito Toda la semana Y anoche me acordé Con las mil pociones Hola Bendiciones De donde soy yo Es la capital mundial Del aguacate Ay no Si nos podemos ir a vivir allá Eso sirve para comer Sirve para el pelo Usted sabía que el aguacate No se lo puede echar En la raíz Porque queda grasoso Desde No mire cómo quedó Miren cómo quedó Hermoso Ah ah Hermosa Porque es una aguacata Ay Feli Listo Pero después Por la noche Termina de verlo Pero ya cómo quedó El individual Le tocó ver Cómo se resolvió Bueno Vamos a verlo Listo Ahí se ve madre Está súper enfocada Está súper enfocada Y usted también A ver que usted No está Súper enfocada Ay mi amor Nos sentimos tan orgullosos De ti Recuerden Este Mañana Cuatro de la tarde Taller virtual De empaques Cinco empaques Cuatro moños Y un rosetón Ese taller es súper práctico Y es buenísimo 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 No se lo pierdan Vale 60 mil pesos Todavía estamos En inscripciones Jerónimo Cuál Dua Yomi Listo Vea pues Cómo lo ven Cómo lo ven Cómo lo ven Cómo lo ven Que no les quede Feíto Para mí la mejor opción Es que le verán Puesto el palo Desde el principio Si lo van a poner así Si lo van a poner así Pónganle el palo Desde el principio Para que no sufran Como sufrí yo Ahora me estreso Pero ahora no me estreso Ya lo soluciono Miren La idea es eso La idea no es enloquecernos Listo Llegó que estaba En la hora del almuerzo Pero está Espectacular Sí, acá pueden marcar Pueden hacer muchísimas cosas Chicos Los queremos mucho Chao Lin Pingüin No Diana Yo no la ¿Cómo fue? Me ignoró jamás Yo jamás ignoraría a Diana ¿No es eso? Nunca, nunca ¿A cuál Diana? No, mentira Listo Chao Es que no me quiero ir Adiós Pues Chao mis amores